Ecopetrol dio a conocer que luego de 32 días de actividades concluyeron las operaciones de la SNUVI Uni, equipo especializado que permitió sellar la formación del Pozo 158 de la Lizama. La actividad que continúa ahora es el abandono definitivo del pozo mediante una unidad de work cover. Ecopetrol continuará con las labores de recuperación del área y toda la recuperación del ecosistema que fue impactado con esta contingencia. Es importante mencionar que es necesario que podamos mantener las condiciones laborales para continuar con la preservación del ecosistema en las áreas afectadas. El trabajo realizado por esta unidad traída desde los Estados Unidos permitió instalar un empaque y tapones de seguridad de cemento en el pozo, lo que evitará que los fluidos lleguen de nuevo a la superficie. Hacemos un llamado a las comunidades para que permitan el acceso a los puntos de control, así como el área cero, para que podamos continuar con esta recuperación del medio ambiente. La unidad SNUVI Uni permitió obtener datos e información relevante para esclarecer las causas que ocasionaron esta situación ambiental. En los próximos días ingresará al área un equipo de mantenimiento de pozos que hará el abandono técnico, definitivo y seguro del pozo.